Si quieres verme llorar, dime que vas a dejarme, que tú vas a abandonarme y no piensas regresar. Si quieres verme llorar, dime que ya no me quieres, que por otro amor te mueres. Si me quieres ver llorar, si me quieres ver sufrir. Mírame que estoy sufriendo, que tu amor estoy perdiendo y sin ti voy a morir. Si quieres verme llorar, dime que vas a dejarme, que tú vas a abandonarme y no piensas regresar. Amor, tranquilo no te voy a molestar, mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente. Amor, lo nuestro solo fue casualidad. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado, ya lo ves. La vida es así, tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti. Entre tú y yo no hay nada personal. Es solo el corazón que desayuna, cobe y cena de tu amor en el café de la mañana. La canción de la semana que muchas veces me emociona y otras tantas me hace daño. Entre tú y yo no hay nada personal. Y sin embargo duermo entre mis sábanas, soñando con tu olor. Tú vives aquí en mi sentimiento, me ocupaste el pensamiento. Quizá te añore, más no hay nada personal. Aunque me inventes los detalles y te encuentres en cada calle. Yo te juro que no hay nada personal. Salgas a flot de mis tragedias y arrepentir las remedias. Me haces loco, me haces grisas, me haces mal. Y así en los dos, no hay nada personal. Te llevo en cada gota de mi sangre y en el vaso de mi andar. No necesito arrinconarte. Ni antes de dormir, te salgo. Es que nosotros ya no hay nada personal. Salgas a flot de mis tragedias y arrepentir las remedias. Me haces loco, me haces grisas, me haces mal. Y así en los dos, no hay nada personal. Me haces grisas, me haces grisas, me haces grisas, me haces grisas. Tú, la misma siempre tú. Amistad, ternura, qué sé yo. Tú, mi sombra ha sido tú. La historia de un amor que no fue nada. Tú, mi eternamente tú. Tú, no noté tu cuerpo y un adiós. Tú, mi oculta amiga. Tú, un golpe de pasión. Amor de madrugada. No existe un lazo entre tú y yo. No existe un lazo entre tú y yo. Nada de amores. Nada de nada. Tú, tú, la misma de ayer. La incondicional. La incondicional. La que no espera nada. No sé por qué. No sé por qué. Esa chica. No ha querido saber nada más de mí. Está loca por mí. Está loca por mí. Y por eso eres mía. No está loca por mí. Siento vivo emociones nuevas a pecho abierto Como si el planeta fuera mío Dicen que la cara me cambió, que me he vuelto un caracol Que un secreto me escondo, que ya no hablo con nadie Que me encierro en el cuarto, que me dejen en paz Creo, pienso, que antes de esto no había nada Hasta hoy, que hay gorrón y cuenta nueva Dicen que me tengo que cuidar, que el amor no todo es miel Le doy hasta la vida, él me ha correspondido Horas y horas charlando y mi madre me dice que el teléfono es caro Que me dejen en paz, solo él y yo Los cuerpos que se acaban de encontrar Dos aguas que se juntan en el mar Haciéndonos más fuertes, él y yo Pasito al paso de la mano Jurándonos amor, amor del vuelo Amor del vuelo Amor del vuelo Amor del vuelo Amor del vuelo